gobierno petro alista otro polémico nombramiento diplomático en la embajada de chile se trata de gloria esperanza se vea montañez quien en un momento se dijo que sería la novia del papá del presidente gustavo petro pero le aseguró que era un chisme destructivo el gobierno de gustavo petro tiene listo un nuevo nombramiento diplomático en chile que podría desatar polémica así como ocurrió con la designación de sebastián guanumen como cónsul en ese país y la fallida de temístocles ortega como embajador se trata de gloria esperanza se vea montañez quien según un decreto que conoció este diario sería la nueva consejera de relaciones exteriores adscrita a la embajada de colombia ante el gobierno de la república de chile este nombramiento podría exaltar nuevas críticas porque se trata de una designación de carácter político ya que hace veo montañez quien trabajo en una entidad pública durante la alcaldía de petro en bogotá no tiene experiencia en materia diplomática además no es la primera vez que hace veo montañez suena para ocupar un cargo diplomático en el gobierno de petro pues en enero este año la revista cambio reveló que la cancillería tenía listo el borrador de otro decreto para nombrarla en españa en ese informe se había asegurado que la administradora de empresas sería nombrada por el canciller álvaro leyva como primera secretaria de relaciones exteriores de la embajada de colombia en españa pero la designación no prosperó lo llamativo el caso es que hace veo montañez no llegó a ese cargo diplomático en europa después de que ese medio aseguró en un primer momento que se trataría de la novia de gustavo petro sierra el papá del presidente gustavo petro ante la polémica que es a tosa versión el medio citado a estar un que no tenía pruebas de que ella fuera la novia del papá del mandatario quien por su parte catalogó la afirmación como un chisme destructivo para su gobierno quién es gloria esperanza se veo montañez de acuerdo con los registros públicos la que sería nueva consejera diplomática en la embajada de colombia en chile es un administrador de empresas que tiene una especialización en supervisión y control que ha tenido amplia experiencia en el ámbito público no obstante hace veo montañez no tiene formación diplomática por lo que de ser nombrada le quitaría el puesto un profesional de carrera como ha ocurrido en decenas ocasiones en el gobierno de petre según han denunciado los sindicatos de la cancillería en su hoja de vida se destaca que se desempeñó como jefe de la oficina de control interna de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial de bogotá cargo que ocupó mientras petro fue alcalde de la capital este sería el segundo intento para se veo montañez por llegar a un cargo diplomático después de su fallida llegada a la embajada en españa como primera secretaria de relaciones exteriores que se hundió en medio de cuestionamientos la discusión en torno a ese nombramiento se dio en enero pasado e incluso participó el presidente gustavo petro quien negó que ella fue la compañera sentimental de su papá quien enviudó desde el 2022 tras el fallecimiento de su esposa berta girardo que puede explicar que la senadora opositora cita la revista que no quiere pues cuando se encuentran en el chisme descriptivo mi papá tiene 87 años y su esposa con la que convivió hasta el último día murió hace dos meses mi papá no tiene novia dijo el presidente petro hizo este pronunciamiento para responderle a las críticas de la senadora maría fernanda cabal del centro democrático pero en ese momento no desmintió que hace veo montañez fuera a llegar al cargo pero la designación se suspendió y no fue confirmada en todo caso no sería la primera polémica en torno a los nombramientos diplomáticos de petro en chile ya que allí nombró como cónsula sebastián guanumen el estratega de comunicaciones que dio la orden de correr la línea ética en su campaña presidencial además se iba a nombrar como embajador atemístico preso ortega un ex senador de cambio radical que está siendo investigado como posible responsable de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por hechos que se remontan a su época de gobernador del cauca aunque el febrero de este año se filtró el decreto que estaba listo para oficializar el nombramiento de ortega finalmente en mayo se descartó pues el político no alcanzó a posesionarse en medio de los cuestionamientos que surgieron contra por el vuelo y orden